Y los últimos meses, la segunda parte del año 2013, básicamente es para dedicarlo al proyecto integrado, que es el proyecto integrado. Entonces, ahorita voy a regresar a esto si es necesario, pero creo que esto es bien importante y que se nos comparte. Ok, a través de ustedes, incluso están haciendo sus números en la mente, tomando los días hábiles, porque no laboralmente hacen sus cuentas, si ustedes suman los días hábiles que tendrían que usar para estudiar, suman alrededor de 28, 30, digamos, como digamos, entre 30, 30. Esto ya incluye el viaje a Miami. Si ustedes lo dividen entre los 18 meses, que son de cursos, digo 18 meses porque acá, realmente la carga de cursos termina acá, en año y medio. Y de aquí ya se queda trabajando nada más el proyecto integrador, donde ya se calendariza en horarios fuera de horario laboral. Entonces, más o menos, este es un aproximado, más o menos estimarían, si ustedes no trabajan los sábados, lo voy a reunir para arriba, más o menos requerirían de dos días hábiles por mes, en 18 meses, lo reunirían para arriba, para entrar en el decimal. Y digamos que si trabajan los sábados, sería un promedio de tres días al mes. Entonces, si ustedes tienen que verlo laboralmente, más o menos le requiere dos días hábiles por mes, durante 18 meses, si no trabajan los sábados. Y más o menos tres días al mes, en promedio, si sí trabajan los sábados. Entonces, realmente no es tanto. Esto creo que ayuda a visualizar el tiempo requerido. Por supuesto, es tiempo clave, el tiempo estudio, esa parte. Es el tiempo clave. Entonces, realmente no interfiere, no es muy complicado con una mirada de este promedio, porque obviamente la mayoría de semanas no tienen clases. Eso es lo que son los que decimos. Voy a terminar y después regresamos a este tema, porque ahí estoy seguro que no hayan dudas. Pero esta es una cita interesante. Las afiliaciones que tenemos son varias. Estamos afiliados al ULI, al ISEC. Estamos trabajando con el Ford Finance Logístico, de ver cómo nos acumulamos. Y el CCIM es un instituto en Chicago para lo que es Certified Commercial Investment Member. Esto es una acreditación muy prestigiosa que, a la hora de tomar la maestría, el FIU les acarita tres de los cuatro cursos requeridos para la certificación. Eso es para que esté interesado en este tipo de certificaciones. De hecho, esto que les dan, si alguien estuviera interesado en esto, el hecho de tomar la maestría les ahorra alrededor de 15 mil dólares y no tener que tomar los cursos que aquí se les valida para esta certificación. Es muy prestigiosa y si alguien tiene duda, creo que allí les pueda ampliar. Los cursos tienen esta equivalencia y esta manera de aplicar los créditos de FIU a este instituto. Entonces, si alguien estuviera interesado, al final vamos a regresar a esto. Logos. Lo puede ser breve. Logos es un requisito que tenemos en las programas, en todas las maestrías. Esas son unidades no académicas, que significa que no son cursos propiamente, con créditos académicos, pero sí son requisitos de grabación. ¿Por qué es el original de los logos? Lo que decía Carla, a los que la vieron al inicio, ella es la encargada de logos. Y la razón que surgieron los logos es para reforzar los conocimientos generales, la habilidad de instrucción, la habilidad de poder llegar a conclusiones en grupo, de poder tener un diálogo socrático, de poder aprender de algo que uno nunca se hubiera imaginado, por ejemplo, les pasa un logo sobre la nube, o sea, no una nube, sino una nube de almacenado de datos. Son nueve horas donde todos discuten, leen, aprenden juntos. Entonces, ¿quién lo que es la MAPI? Se requieren cien logos. Están divididos de la siguiente manera. Seis. Básicamente, son el propiedético que dieron al inicio del curso. Este propiedético es nada más un curso en línea de hardware, donde les da un refresh matemático estadístico. Lo llevan por su cuenta, es muy user-friendly, lo pueden llevar de su casa. Es un tutorial de refuerzo. Esto ya les cuenta de por sí los endogos. Luego hay seminarios socráticos y conferencias. Seminarios socráticos pueden ser, repito, temas muy variados. Un libro, un capítulo de un libro, un simulador, un tema, hay una gran, un menú. Todos los dimensiones se ponen un menú de logos y ustedes cogen el que quieran. Y aquí si están, pueden tomarlo con asistentes de otras maestrías. Es muy enriquecedor, muy interesante las dinámicas y las discusiones. Casi que hay el tema, no tantos, pero sí hay muchos temas que pueden escoger. Porque hay la creación de los temas de logos, nuevamente las podemos ver al final. Y las conferencias que son propiamente conferencias de real estate, de diferentes países, y otras conferencias generales. Hay conferencias de I.O., de I.O. del mes. Hay varias conferencias que ustedes pueden registrarse, o aplicarlas, o acreditárselas. Entonces, estos son seminarios y conferencias que ustedes tienen dos años para irse los acercando conforme vayan teniendo la exposición. Hay un simulador, específicamente en la Academia, que valen los seis logos. Y lo que más vale, y con esto ya sumamos 100, es el pretenderado, que es el que decía hace un momento, que es, por decirlo así, el trabajo de la acción de esta maestría. Entonces, ustedes suman los 42, más los 27 de las conferencias, más los 17 de seminario, más los 19 de la conferencia, más los 6 de los bióticos, ahí son los 100 logos. Los logos no tienen 6, 27, 19, los 42 y 6, que es su conocimiento. Los logos no tienen costo adicional, o sea, son parte de la maestría, pero sí, si no lo pasan, tienen que reponerlo. Porque ahí se los asignan, pasa o no pasa. Entonces, los logos son usualmente 6 a 9 horas, en dos o tres sesiones de tres horas, donde se discuten temas, capítulos de libro, nuevamente temas generales. Lo que buscamos es que los agradadores salgan mucho mejor preparados, reposados y con la habilidad de poder sostener una posición, discutir un tema, sabiendo cómo interactuar con compañeros y llegar a conclusiones de cómo prender uno del otro y cómo prender el grupo. Por requisito de admisión, de parte de la Universidad de Marroquín, que son esos que están acá, su título, cartas de recomendación, certificado, todo esto está en línea en la página de internet de la universidad. Y una entrevista para poder ser finalmente a un libro natural. De parte de FIU, los requisitos son el formulario en línea, en grado académico de licenciatura virtual. Y ellos piden un promedio mínimo. Ellos se usan un BPA, que es aproximadamente 580. En ese 35, para las baterías nucleares, eso significa los core courses de su carrera, la que ha sido. Entonces, eso es lo que ellos requieren, en este caso, para la admisión. Y también se consideran básicamente los años superiores, o sea, los últimos años de la carrera. Es importante y necesario sacar la prueba de inglés, a menos que hayan estudiado en la Universidad Americana. Eso, bueno, sacar un título de la Universidad Americana, eso les evita este requisito, si no se tiene un tiempo privado por parte de FIU, se aplicaba notas y su público. Y ellos incluso mandan a una persona acá, para revisar expedientes de copelería, para poder estar claros en el estatus de cada aplicante. Para que ustedes se tengan claro, mirar, si cumplir los requisitos, mirar desde que tu TOFU fue menos de tanto, o te falta el TOFU, porque en eso FIU no te puede garantir. Esto es un requisito que ellos nos piden. Estos son equivalencias, no sé si hay alguien aquí, que viene de alguna maestría previa, esto, si hay alguien, lo podemos ver, mucho más espacio para no entretenernos con temas que no pueden ser. Pero sí hay, a los que han sacado MAPI, no antes de esto, desde los dios de la época, a los que han sacado MNBA, hay ciertas equivalencias, y estas son las únicas equivalencias que se hacen para este programa. Yo voy a meter un descuento en el precio del programa, y además se deben cumplir por los demás requisitos de la edición.